¿Por qué tras la pésima relación que tenían, Carolina de Mónaco se vuelve imprescindible para Zarlín? Mientras la princesa Zarlín recupera su salud, sus mellizos quedaron al cuidado de su padre, Alberto de Mónaco, quien cuenta con la ayuda de su hermana Carolina para hacerse cargo de los pequeños, acompañarlos durante los actos oficiales y cumpliendo con entusiasmo su rol de tía oficial. Sin dudas este 2021 ha sido uno de los más difíciles para los Grimaldi, con ausente del palacio y su marido, el príncipe, cumpliendo con la agenda oficial, sus compromisos y, por ahora, la crianza de sus hijos. Con la ausencia de su madre, los mellizos Jaime y Gabriela asistieron más veces a actos oficiales que en toda su vida, y en muchos de esos actos estaban acompañados por una niñera de lujo, su tía, la princesa Carolina. Es madre de cuatro hijos y abuela de otros siete chicos, y hoy está cumpliendo otro rol fundamental al ejercer como tía oficial de los principitos. Por su difícil crianza, ella sufrió en carne propia crecer con padres famosos y ausentes, ir teniendo una niñera tras otra y cumplir, desde edades muy tempranas, una agenda de compromisos casi imposible para una criatura de menos de diez años. A todo esto hay que sumarle la enfermedad de Sarlín, y qué tipo de información se les dio a los mellizos al respecto que les ayude a entender el porqué de la ausencia de su madre. ¿Cómo es la relación de Carolina de Mónaco con Jack y Gabriela? Tal y como Nicole Coste, madre del primer hijo reconocido de Alberto de Mónaco, Alexandre, hablaba maravillas de la princesa Estefanía, y el trato que ésta le daba a su hijo, de la princesa Carolina y su relación con los hijos de su hermano se sabe poco, pero viendo sus actitudes con los mellizos es fácil deducir que está encantada de cuidar de los pequeños herederos, los asiste en todo momento, siempre pendiente de lo que necesitan cuando comparten presentaciones. De hecho, el pasado 29 de noviembre los chicos estuvieron con ella en un acto, el Foro Grimaldi, para celebrar juntos el Día Internacional de los Derechos del Niño, solo por mencionar un ejemplo. En otra ocasión, asistieron a una exposición canina con la pequeña Gabriela sentada en una silla de ruedas, un detalle que la propia Charlene dio a conocer en sus redes sociales, y que agradeció en su cuenta de Instagram a su cuñada. Según se dice entre quienes frecuentan junto con la realeza monegasca este tipo de actos, Carolina sabe calmar a los niños con ternura, se muestra cómplice y pendiente de ellos, y logra que le hagan caso sin llegar a tener que llamarles la atención. En la última entrevista que el príncipe Alberto concedió a la revista People, admitió que sus hijos habían sufrido con la ausencia materna pero que estaban haciendo todo lo posible el resto de los miembros de la familia para que los mellizos no notaran en ningún momento falta de afecto. Sin lugar a dudas su tía Carolina encabeza la lista de las voluntarias para dar una mano y mimar a los pequeños príncipes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.